Tú eres nana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decías lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te den Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, viste mi mujer Te siento que en el cielo la llamada lucida Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, viste mi mujer Te siento que en el cielo la llamada lucida Pasan las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Tu sentimiento diminuto que dejó mi amor con hambre Inaceptable lucida Siento un vacío dentro de mí Yo que había ganado lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Con el tiempo en el tiempo en el tiempo en la vida Y esto no era lo que yo pedí Lo que había ganado lo perdí Y esto no era lo que yo pedí Yo que había ganado lo perdí Y esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!